Bienvenidos nuevamente al canal y continuamos con la segunda parte de nuestro proyecto Entonces, a trabajar Bueno, aquí ya le hemos pegado pues la tapa de atrás Un poquito de pulimiento, pulirlo, no mucho porque como esto queda bien rústico Estos tornillos uno se los quito, no se ha secado bien el pegante Vamos a hacer la tapa de arriba Como es igual a esta, entonces tomamos esto como plantilla Yo tengo este pedazo de 9.5 por 20 Y de grueso la tengo de 2 centímetros, pegué dos de uno No tenía una gruesa, entonces voy a hacerla con esta Bueno, ahí tenemos, vamos a hacerle este corte Y continuamos Bueno, aquí ya cortamos la tapa Ahora que vamos a hacer Vamos a marcarle 2 centímetros de aquí a acá Listo, a cada lado Yo ya lo tengo marcado ahí, 2 centímetros Listo Hacemos la marca hasta la mitad O sea, un centímetro igual para arriba Le hacemos su respectiva línea Marcamos igual al otro lado Y le hacemos una media caña Desde la mitad hasta acá En la sierra sin fin cortamos este pedazo Bueno De aquí vamos a marcar un centímetro Y de aquí centímetro y medio Tenemos estas dos ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un triángulo entre estas dos ¿Sí? Igual De aquí un centímetro y un centímetro y medio ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5 Lo mismo hacemos al otro lado Nos queda una media caña aquí Luego cada triángulo de esto lo cortamos Bueno Entonces una vez tenemos las marcas a este lado Le marcamos un centímetro Acá al borde Ahí está marcado ya Y continuamos estas líneas acá Bueno Entonces aquí ya Esta fue una muestra que estaba haciendo Por si me salía bien Me quedó bien Entonces voy a continuarla Bueno Hacemos la línea aquí El centro de esta la buscamos Y hacemos Las mismas líneas aquí Bueno Bueno Si queda un poquito mal aquí Le acabamos de dar el toque final con Con la lija Bueno Listo Hacemos estas 1, 2, 3, 4, 5 Y las 5 de acá del lado Hacemos este pedazo en la sierra La idea de estos huecos Es porque las planchas Traen unos respiraderos Las originales Las metálicas Al final le voy a mostrar La metálica que tengo Donde saqué la inspiración de ella Bueno Listo Vemos que aquí ya la he lijado Ya las puntillas se ven muy poco Las resané Los huecos donde había colocado los tornillos Y si vemos aquí la punta Queda muy bien La punta Queda excelente La punta Dejándole una más Más larga Esta es la deje más larga Y esta encaja en la parte de adentro Bueno Se elige y queda excelente Excelente Bueno Esta parte de aquí Aquí es donde va a ir El soporte Para que nos Nos cierre Para que nos asegure Esta tapa Si Ella nos va a quedar trabajando aquí Bueno Este se lo hacemos ahora Vamos a trabajar ahora En lo que va a ser La agarradera de ella La que va aquí Resulta De que esta tabla tiene Trece centímetros Por nueve Trece por nueve Vamos a dividirla Le voy a decir las medidas Porque yo ya las tengo Pueden ver Ahí está Entonces Marcamos Centímetro y medio A cada lado Si Aquí y acá Centímetro y medio Listo Ya tenemos nuestro primer Le sacamos El centro La mitad De estos trece centímetros Seis, cinco Le sacamos el centro Lo marcamos Ya tenemos tres líneas Centímetro y medio Centímetro y medio El centro Vamos a marcar De la parte superior Hacia abajo Vamos a marcar Cinco centímetros Y seis Punto cinco Una vez marcados Hacemos las respectivas líneas Como le digo Yo ya tengo las líneas Tengo marcado Porque yo ya estoy proyectando Que es lo que voy a hacer Bueno Ahora sí Tenemos Una Dos Tres Cuatro Cinco líneas ¿Qué vamos a hacer ahora? En la parte superior Hacia abajo Vamos a marcarle Dos centímetros Esa es en cada En cada parte En esta línea Y acá en el borde Dos centímetros Son Son diferentes Puntos La misma medida Pero diferentes puntos Dos centímetros Dos centímetros ¿Listo? Esa sí no hacemos La línea ahí Sino que dejamos Los puntos ahí nomás Ahora ¿Qué vamos a hacer? Del centro De la de cinco centímetros Vamos a marcar Tres centímetros A lado y lado ¿Listo? Y vamos a unir Estos tres centímetros Con estos dos centímetros Estos tres Con estos dos Para eso Nosotros tenemos Una cosa Que ya hemos hecho En el taller Que le llamamos El Curbígrafo Ya tenemos El curvígrafo Entonces Le hacemos Esta Y le hacemos Esto Que quedan Similares Bueno Ahora vamos a trabajar Con la De los seis Punto cinco Y con los dos centímetros Que marcamos acá Al borde Hacemos lo mismo Estas linecitas Hay que irse Borrando Para que no nos vamos A equivocar Con otro trabajo ¿Listo? Entonces Esta va a ser Más larga ¿Listo? Entonces Lo hacemos Y marcamos Y marcamos ¿De dónde nos dio? Para este de acá ¿Listo? Bueno Si queremos Vamos a borrar Estas rayas Que ya no necesitamos Para no nos equivocar Lo cortamos aquí así Y nos sobra esto Ahora vamos a hacer La base La que va a sentar Aquí Esta es la manija De arriba Nosotros habíamos dicho Que A esta le tomábamos Cuatro centímetros De la raya del centro Le marcamos Dos centímetros A cada lado Dos centímetros Y Ahora si vamos De la parte inferior Le vamos a marcar Un centímetro Aquí cerquita Aquí donde va Aquí Ya tenemos Vamos a bajar Vamos a bajar una línea Dos a este centímetro ¿Listo? Este sería Y Y tenemos Y tenemos Y tenemos Que le vamos a marcar De cada borde Dos centímetros Dos centímetros Nomás Para que no nos va a quedar Tan cortica Dos centímetros Nomás Que me parece Que me va a quedar Muy cortica Y unimos Y unimos esta Con esta Si queremos Lo hacemos con el Curbígrafo O lo hacemos A Ojímetro Aquí la podemos Hacer con este Curbígrafo Y lo hago ¿Listo? Y ya tenemos La parte de abajo Dispendioso Parece Pero no lo es Ahora si ya borramos Bueno Listo Este es el dibujo Voy a cortarla Cuando se corta Le saco la plantilla Para Para poder Se la enviar La plantilla Si quieren Y si Si no Entonces la hacen Pues así como yo les dije Bueno Aquí vemos Como nos quedan Los dientes Que tiene ella El vacío Que le hicimos acá Ahora vamos a colocar Los taquitos Para las bisagras ¿Si? Medimos Medimos aquí Hasta donde van a llegar Aquí ya tengo marcado Acá tengo marcado Entonces los voy a colocar De aquí a acá ¿No? O sea Aquí En este ladito Si pegados acá Bueno Entonces como ya está marcado Lo voy a pegar Antes de que se sequen Del todo Reviso De que me queden bien ¿Si? Acordémonos Que esto van Al rajas De este ¿No? Aquí Así ¿De dónde lo saqué? De un taquito De estos ¿Si? De un centímetro De grosor Bueno Esperemos que se seque Un poco Y lo Comparamos Ahí está bien Entonces los voy a dejar Que se seque Le abro los huecos Para que funcione Bueno Continuando No Hace días No venía al taller Entonces no recuerdo Dónde quedamos Bueno Pero creería Que esta tapallara Esta tapallara Teníamos Con los cortes Las bisagritas Que son dos pedazos De madera ¿Listo? Este sería Este sería Nuestro Aquí ya le he abierto Los huecos Para Pasarle Unos Unas puntillas Que van a ser Los pasadores ¿Si? Este lo coloco De último Porque necesito Seguir trabajando En este lado Bueno Aquí Ya le he abierto Estos huecos Para Fijar Esta manija Aquí El Bolillo Que va aquí En este lado Igual Ya le he abierto Los huecos También van con Esta clase De puntilla Para que nos quede Girando este Que no nos va a quedar Fijo ¿Si? Bueno Vamos a ir Haciendo Bueno Entonces este Nos va a quedar De esta forma Bueno Este va aquí Pero bueno No lo coloquemos Todavía Vamos a trabajar Sobre Este dispositivo Que es El seguro Para que esta tapa No se levante No se levante sola Bueno A este Le hice Un tornillo pasante Para que este Auxilie aquí Esto va con tuerca Esto va con tuerca Pero entonces Todavía No lo coloquemos Ahora que vamos a hacer Vamos a hacer Este Este hueco de aquí Porque este Este va a ser ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a conservar La cabeza Del tornillo También Ella tiene que pasar Por ese hueco Entonces vamos a hacerla Aquí también Aquí también va inclinado Aquí ya he colocado el tornillo Como les digo El barroscado ahí O sea que nos queda fijo Bueno Para que nos diga Donde va a quedar Pero Ahora tengo que quitárselas Otra vez Bueno Bueno Ahí Nos quedaría aquí Entonces vea Ahí me está trancando ¿Qué hago con la broca? Le doy otra vez Un retoque Bueno Ahí si nos queda bien Ahora sí Listo Entonces Este broche Es el que va aquí O sea que de altura El tornillo Nos queda bien Porque él nos tiene que Sobrepasar un poquito Este Bueno Ahora voy a hacerle La entrada A este De tal forma De tal forma Que Que la oscilación Nos haga la medida curva Así Listo Entonces Le tomamos Por donde va a pasar Por donde va a pasar El tornillo Le marcamos Y vamos a la sierra Sin fin Y le hacemos El bocado Bueno Sin ningún problema Ya fui Le hice La ranura Para que Nos asegure Aquí Bueno Esta la La desbasté Un poco más Por la parte de abajo Como así Se alcanza a ver En el video Que no Es muy poquito Lo que se le hizo Pero Es bueno Que lo tengan Parecente Bueno A ver si se ve Un poquito Más Desbastado Aquí Lo mismo Que acá En este lado Para poder Hacerle bien El chaflán Y que ingrese Bien este Bueno Para que Acá arriba No nos quede Tan ancho Es mejor Que nos quede Más ancho Acá abajo Que va a quedar Oculto Si Bueno Ahora Vamos a colocarle El adorno A este Aquí tengo Estos tornos Los tenía Por ahí Los estoy Arreglando Para hacer El El Tope Que va aquí Bueno A este Le hice Los huecos Igual le voy a colocar Un tornillo Le corté La cabeza Y entran Entran Roscados Aquí Bueno Pero me doy Cuenta De que Este Me va a quedar Sobrando Esta parte Entonces voy A la lija Y le voy a hacer El redondel A este lado Bueno Voy a Quitarle Este filo Para que No se me vea Tan raro Vamos a A colocarlo En nuestros lugares Ahí fue Ahí ¿Listo? Nos queda Bonito Vamos a asegurar Entonces ahora Si este Aquí Por aquí Yo he tenido Una tuerca No se me vea 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 Porque él Tiene que girar Aquí Bueno Luego le voy a echar Un poquito de pegante Rápido Porque no tengo Tuerca de seguridad Para que no se me devuelva En algún momento Bueno Ahora si vamos a Colocarle Las bisagritas Ya definitivas Ah no 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 Vamos a colocar Este Este dispositivo Aquí Lo colocamos Con tornillos Para madera Nos acordamos Que previamente Llevan los huecos Aquí Para no forzar La madera Que no se nos vaya A reventar Bueno Este si un poquito Apretado No mucho Que no vamos A dañar Las piezas Bueno Listo Ahora si Ya nos queda Nuestro Colocarle Las bisagras Bueno Ahí tenemos Ya Nuestra Plancha Del siglo XVI Española Ahora vamos A hacerle El acabado El acabado Va a quedar Excelente Me gusta mucho Ese sistema De De oxidarla Tanto rápido Aquí Para que no me vaya A soltar La La tuerca Ahora vamos A trabajar Vamos a trabajar Con pintura Me gusta Este pincel Más suave Pues Esto es vinilo Vinilo Normal 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 Vale Entonces Vamos a trabajar Vamos a pintar Todo Voy a empezar Por acá Adentro Acá adentro Así pintamos Todo por Fuera Y por dentro Para no Para no hacer El video Tan 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 largo Ni darle Ni ponerlo A correr Voy a cortar Ahí Cuando ya lo tengamos Todo pintadito Nos vemos Las caras Otra vez Bueno Mis amigos Vamos a A envejecer Este Este trabajo Está quedando Muy 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 Bueno Muy bueno Me gusta mucho Si ven como Quedó ya Con el Así queda ya Pintado de negro Por todo lado Les recomiendo La mascarita Para los olores Porque eso Huele Bastante Bastante Entonces Y además De eso Tengo el extractor Además de eso Tengo el extractor Funcionando Ahí se oye Bastante ruido Lo que pasa Esto vamos a hacerlo En un ambiente Abierto Sino que Por cuestiones Del taller Por cuestiones Del taller Lo voy a hacer En este lado Bueno No voy a hablarle Más porque Me voy a tapar Solamente Vamos a ver Lo que se va a hacer Bueno Tenemos estos Dos productos La base De hierro Y el óxido De hierro Listo Si Alguien lo necesita Cada Cada tarrito De estos Vale 15 mil pesos 15 mil pesos Se consiguen Ya he hecho Dos planchitas De estas Ya las he hecho Esta es la tercera Y todavía Me queda Para una tercera Bueno ¿Vale? 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 Gracias. Bueno, ahí está nuestro primer trabajo. Ahora vamos a utilizar un pincel diferente, no vamos a hacerlo con lo mismo. Pero sacamos el producto aparte, igual, y lo aplicamos muy suave para no ir a dañar los montículos que dejamos. Le aplicamos el óxido de hierro, bueno, para que se nos oxide esto ahora sí. Este es el producto más fuerte, les recomiendo pues tener buena protección. Esto si se mancha o algo no hay problema, esto sale con agua, bueno. Este producto no lo podemos re-envasar cuando lo utilicemos porque como estamos tocando los dos productos, pues ya lo que utilicemos aquí, si nos sobra lo desechamos. Me hubiera gustado empezar adentro primero, pero bueno, me olvidé y empezamos acá. Bueno, aquí hemos terminado ya de hacer el trabajo. Bueno, esto no tuvimos que botar nada, ahí lo utilizamos. Ya lo dejamos secar. Se demora un poquito, sería. Voy a ponerlo al sol y después vemos el trabajo terminado. Bueno, señores, vamos a repetir el procedimiento porque es que, me disculpan. Bueno, me disculpan porque en el video no quedó bien grabado como se utilizan los productos. Sí, vamos a volverlo a hacer en ese pedazo aquí. Ya le eché el vinilo negro, la base. Le eché un pedazo para que se diferencie la madera. Entonces vamos a aplicarlo. La aplicación es muy fácil, lo que sí hay que tener en cuenta es protegernos. Tenemos que protegernos porque estos son productos muy fuertes. Entonces, bueno, primero le echamos la base de hierro. Voy a hacer un pedazo, lo que me alcance con este, para no desperdiciarlo tanto. Lo hacemos normal, como si estuviéramos pintando. Pero, luego le hacemos este sistema. Para que no quede en las rayas, bueno. Luego, le untamos pedazos. Para que vea como si se estuviera descascarando. El hierro, cuando está oxidado, salen pedazos. Y luego le aplicamos el óxido de hierro, bueno. Aquí lo podemos aplicar, ahorita. Pero si lo dejamos secar un poquito, es mejor el resultado. Vamos a esperar. Aquí ya lo hemos dejado unos 5 minutos que se seque. Ahora sí vamos a echarle el óxido. No podemos utilizar el mismo pincel. Ese es todo el trabajo. Ahí ya lo dejamos secar. Vamos a lavar los pinceles. Como siempre es bueno utilizar, aparte cada producto, porque en el evento de que nos sobre, entonces podemos vaciarlo nuevamente. Este sí no lo podemos vaciar, porque ya queda con el producto primero, bueno. Lo que les comentaba, que no alcanzamos a la cámara, me quedé un poco corrida cuando lo hice. Que se los expliqué en esta tabla. Entonces, vemos cómo queda la forma del óxido. Bueno, entonces, esa es la forma. Listo. Veamos. Esta fue la inspiración. Esta es la original. Es un poco pesada. Y estos son las réplicas. Bueno, mis amigos. Así llegamos al final de este nuevo aporte para el canal. Hacer un video de estos es muy dispendioso, amigos. Pues, lleva bastante tiempo. Hay que grabarlo por partes. Después hay que editarlo. Entonces, yo les dedico mucho tiempo a ustedes. Es con mucho amor. ¿Verdad que es con mucho amor? Y, nada. Lo que ustedes le pueden aportar al canal es la manita arriba. Suscríbanse. Que, para ustedes, es un segundo que utilizan. Para el canal es muy provechoso. Un saludo desde Cali, Colombia.